Gladys Herrera Yo se inspiro para crear todas las cosas lindas que tengo hoy Y es que no hago versos en su voluntad Ejemplo mi canción de amor, de amor Porque morenita llegaste al final Cuando recogiendo mis pasos yo voy Tú no eres una en mil canciones Pedazos de amor es mis hojas de mi juventud Quisiera en octubre guardarte y sellar Y en las masas aguas de mi maraclan La mente es el tesoro que Dios me ha enviado Para mi vida organiza Canto a la vida, canto a mis sueños Canto a mi Señor, a nuestro Dios Al que me enseño a cantar Canta a la vida, canta a tus sueños Canta a tu Señor, a nuestro Dios Al que te inspira a cantar Janet, mi inspiración Música Priscila y Sinti Paz Será tu forma de besar que me incita O es tu pelo que enreda mis decisiones Son tus manos de mujer que me acarician Y me hacen padecer, morir, vivir Me siento un hombre martilloso del mundo Y Dios me da todo lo que necesito Él presentía nuestras ansias de amarnos Y me envió por ti y a ti por mí Señor, ¿cómo hago? No sé qué pensar Si tú me quitas la vida y me la das Te aborde todas las pasiones De aquellos amores Como el que ya me ha de brindar Por ti quiero irradiar mi felicidad Gritar por las calles toda tu bondad Decirle a mi madre que implora Que este hijo no llora Porque Dios en su vida está Canto a la vida Canto a mis sueños Canto a mi Señor A nuestro Dios Al que me enseño a tocar Canta a nuestra Dios Canta a la vida Canta a tus sueños Canta a tu Señor A nuestro Dios Al que te inspira a cantar Canto a la vida Canto a mis sueños Canto a mi Señor A nuestro Dios A nuestro Dios A nuestro Dios